Cuando nuestro hermano Elvin ha anunciado en las redes el tema de Esther, madrinas, pues ha recibido algunos comentarios muy feos, como que madrinas fueran mágicas. Parece que en Latinoamérica las madrinas son gente que se dedica a la magia, ¿no? ¿No? Bueno, pues disculpad, es que por los comentarios, algún comentario de unas, especialmente una diciendo eso es solo en las películas, mirad la palabra, no tenéis luz y todas esas cosas. Entonces yo dije, bueno, ¿será que el significado de madrina tiene algo que ver con la magia? Pero me alegro que no sea así. Yo os voy a leer lo que dice el diccionario de la lengua castellana española para quitar toda duda, si es que hubiera alguna. Mujer que presenta o acompaña a una persona en una ceremonia religiosa en la que se recibe un sacramento como bautismo o matrimonio y que se compromete a cumplir con una serie de funciones morales. También puede ser una mujer que preside una inauguración de una ceremonia o desempeña una función principal y de patronazgo en un acto público. Por ejemplo, la reina Sofía, pues era madrina de algunas asociaciones que se dedicaban a la rehabilitación y todo eso. O sea que eso es una madrina, según el diccionario. Pero yo pienso que hay que ampliar un poco el concepto. Ser madrina, como ayer decía Inma, muy bien explicaba, dice que es un ser que puede ser una madre. Dice, dentro del corazón ha recibido a alguien como madre. Es recibir la confianza de una madre para cuidar de un hijo como si fuera propio y es un ser tan especial como para recibir ese regalo. Es ser madre antes de tener incluso hijos o aumentar la familia. Así que una madrina es alguien que tiene compasión en su corazón. Tiene compasión por el que sufre, compasión por los más débiles. Puede ser por los niños o puede ser por adultos, ¿verdad? No tenemos por qué ser solo madrinas o amadrinar niños, sino que podemos amadrinar en nuestro corazón y ser madres espirituales, ¿verdad? De otras mujeres especialmente. Y hay mucha gente huérfana en nuestro mundo, ¿no? Nosotras muchas veces nos vamos a ir de super espirituales. Nos sentimos huérfanas muchas veces, ¿verdad? Solas. Necesitamos ese calor, ¿no? Ese calor de amiga. No como los amigos de Job, que no solamente no le consolaban, sino que le juzgaban. Y a veces entre nosotros puede haber más, a veces juicios, desprecios, menosprecios en el corazón. Eso no es ser madrina, ¿verdad? Y en Lamentaciones 2, 32, nos plantea una realidad espiritual de nuestro mundo. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecieron como heridos en las calles de la ciudad. Derramaron sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus pecados y tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu maldad para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y aquí está la responsabilidad de los profetas, de los siervos de Dios, de las mujeres. Cuando cantamos esa canción de las valientes, hombres de guerra, mujeres de guerra, somos muy valientes y luchadoras. Y yo creo que en el momento de la guerra podemos demostrar tanta valentía y tanta intrepidez como los hombres, o hasta más. Así que, pero somos responsables. Aquí dice, tus profetas vieron tu vanidad y tu locura y no te dijeron que estabas pecando. Y así hubieras impedido el cautiverio. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Y estamos en tiempos tremendos en los que quizá falte el pan, quizá falte el vino, como anuncian algunos. La subida de los alimentos, la escasez de alimentos, la escasez de gas, la carestía de las energías y el plan mundial que está buscando el caos, que está buscando el desastre, ¿verdad? Quizá nos veamos. Pero creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y la maternidad está en el corazón de la mujer. Es aún las estériles, como voy a tocar después de ese tema, pero creo que en nuestro corazón está la compasión. En todos los países tienen la esposa del presidente o la reina es la que se supone que se encarga de la obra social del país o la que debe de tener en su corazón la obra social. Y precisamente por eso, porque ese corazón maternal que nos viene de Dios, si lo leéis en Isaías 66, 12, habla de que en ese corazón de Dios, ¿no?, que trae a Israel, lo trae en sus rodillas, los amamanta, de dónde vamos a tener nosotros ese corazón maternal, más que de Dios. Es Dios que nos lo ha dado porque nos ha creado específicamente para ser madres y nos ha dado ese corazón maternal, ¿verdad? Remar lleva muchos años haciendo un trabajo de remarsos. En este tiempo de la pandemia muchas veces nos preguntábamos cómo vamos a llegar a tanta gente que está tan necesitada y el Señor nos multiplicó de tal manera que pudimos dar alimentos a veintitantas mil personas semanales en España. Pero en el mundo hubo otros miles y miles en los demás países. Todos los hermanos se animaron cuando vieron que aquí estábamos dando de comer y comer filas de gente y dábamos comida. En todos los países, hasta en África, dieron a miles. Y no entendemos de dónde salió esa provisión, pero hubo provisión, ¿verdad? Hubo capacidad. Y remarsos en todas partes, en Alemania, cuando han sucedido esas terribles inundaciones. Melanie ahí ha estado con el grupo de Alemania en todos los países, cuando el terremoto en El Salvador. Hemos estado siempre tratando, ¿verdad?, de llevar ese consuelo a los más necesitados. Os pido oración por Jesús y Rebeca que van el martes a la isla de La Palma. No sabemos si esa isla va a explotar o no, pero por lo menos oraremos por ellos. Que el Señor les guarde porque van a llevar, el Ayuntamiento de Tenerife les dona alimentos, les paga el barco para llevar no solo alimentos, sino cosas para los niños, cosas de primera necesidad, me imagino. Así que orar por ellos, que el Señor les guarde y les abra puertas de corazones que están necesitados de consuelo. Esos corazones que necesitan un consuelo y que podamos alcanzarlos, ¿verdad? Id de Isaías 66, 12, ¿verdad?, como os he leído. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y podemos ser estériles en lo físico. Muchas mujeres son estériles. Y tarde o temprano todas lo somos. Así que yo ahora soy estéril. Por lo tanto, salvo un milagro milagrosísimo, el cual no tengo fe ninguna para que Dios me dé, pues no voy a poder tener más hijos naturales, ¿no? Así que, aula estéril, ¿verdad? Y tenemos un personaje muy especial que nos sirve de ejemplo, que es Débora. En Jueces 5, 7. Y ella dice que las aldeas quedaron abandonadas en Israel hasta que yo me levanté como madre, dice. Me levanté como madre. No se levantó como guerrera o como, aunque era una mujer a la que acudían para pedir consejo, pero ella se levantó como madre. Así que, así es lo que Dios está esperando. Ella se levantó como madre. Ayudó a que el general de Israel, que estaba cobardado totalmente, tomara y diera el paso de fe. Y vencieron a los enemigos que llevan 20 años oprimiendo a Israel. Así que, que el Señor nos dé esa gracia, ¿no? Y que podamos, aún estériles, ser madres de muchos. Porque están necesitando, hay muchas almas necesitadas. Quizá tengas alguna cerca. Quizá tengas en tu propia familia. Quizá la tengas en tu vecindario. Así que, ten los ojos abiertos. Porque para eso el Señor te ha puesto. Tal vez para eso estás puesta. Pero no olvides lo que dice Jeremías. No olvides lo que dice Jeremías. Que si ves la vanidad y la locura en el otro, corrígela con amor. Primero quítala de tu propia vida. No puedes ir a corregir al que tienes enfrente si tú estás cometiendo los mismos pecados. Así que, primero limpia tu propia vida. Sana tus propias heridas en el Señor. Que el Señor y el Espíritu Santo te ayude para que después puedas ir y descubrir el pecado. Y que impidas el cautiverio. Impidas el castigo. Impigadas lo que va a venir a este mundo. Y que solamente los que realmente tenemos al Señor vamos a poder estar aún con gozo, como decíamos en la canción, en medio de la tormenta. Y dice 1 Samuel 2.15, un poquito más adelante en ese libro de Débora, porque el Dios de todo saber es Yahvé y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Los débiles se ciñeron de poder. No tengas temor. Somos débiles. Somos poquita cosa. Somos, como dice la Biblia, un sano de Jacob. ¿Quién es el hombre para que Dios nos mire? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que de él tenga memoria? Realmente no somos nada. Pero dice la palabra que los débiles se ciñeron de poder, en el poder del Señor. Los saciados se alquilaron por pan. Vamos a ver a ricos, poderosos, que van a caer. Pero los huérfanos, dice, los hambrientos, dejaron de tener hambre. Porque el Señor va a dar de comer a los suyos. Dice, hasta la estéril ha dado a luz siete. Sin embargo, la que tenía muchos hijos languidece. No está en las fuerzas del ser humano. No está en las fuerzas del hombre. Está en las fuerzas de Dios. Amén. El Señor mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ya ve, empobrece y enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Amén. Y yo me siento que el Señor me exalto y era una menesterosa. Y me imagino que muchas de vosotras os sentiréis igual. Todo es por su gracia, por su misericordia. Amén. Así dice Hebreos 11. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es la fe la que nos falta muchas veces. Nos miramos a nosotros mismos, pensamos que en nosotros no hay posibilidad. El foco a veces está enfocado en nosotras. Yo compartía con las chicas estos días, creo, y decía, depende de dónde tengamos el foco, ¿verdad? Enfocar significa en qué dirección vamos, ¿verdad? Miramos las estrellas y el foco de las estrellas es el que guía, ¿verdad? Los marineros están en el mar y se enfocan y miran qué dirección tienen que llevar. Si el foco está en nosotras, desde luego no podemos mucho, porque enseguida vemos que no tenemos capacidad, ni fuerza, ni poder. Si el foco está en nosotros, en los hombres, pues también nos decepcionan. Tarde o temprano fallan. Todos fallamos. Todos nos equivocamos. Todos fallamos en algún momento o en otro. Pero si el foco está en el Señor, ¿eh? ¿Cómo nos va a decepcionar? Nunca. El Señor es nuestro foco, debe de ser nuestra guía, nuestro enfoque. Y eso es lo importante. Él no nos va a fallar nunca. Y la fe nos va a decir que puedes. Por la fe puedes, aún el débil, ¿verdad? Y porque fiel es quien lo ha prometido. Por lo cual, de uno vino y este casi ya muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Qué curioso, qué tremendo. Si Abraham hubiera podido ver su descendencia, después de casi tres mil años, más de tres mil años. Imagínate, él, un hombre anciano y su mujer estéril. Y después, si él viera desde arriba, desde el cielo, que no lo sé, si él podrá verlo, pero algún día lo verá. Y dice que salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe te hace dar pasos en obediencia. La fe te hace dar pasos confiando en Dios. Y él se encarga. Tal vez no veamos el fruto de nuestro trabajo. Tal vez no veamos el fruto de nuestra entrega, sacrificio, o de ese espíritu de corazón maternal que surge en tu corazón muchas veces. Pero Dios lo ve y un día te lo va a decir. Yo no sé qué tipo de películas tiene el Señor ahí arriba. ¿Qué tipo de libros? Porque habla de que un día los libros eran abiertos. Entonces, ¿qué forma, de qué manera Dios registra? No lo sé. Si ahora registramos con estas máquinas tan maravillosas, y estos satélites y todo podemos ver y comprobar y ver, y mirar, y los vídeos, y los YouTubes, y toda esta cosa. O sea, ¿cómo lo tendrá el Señor? A veces digo, qué maravilla es lo que nos espera. Lo que nos espera ver el día que estemos ahí arriba. Así que, pidamos al Señor que nos dé las fuerzas. Porque ser madre adoptiva implica un sacrificio, implica una entrega, un cuidado especial. A veces incluso mayor que el que requieren los hijos naturales, los hijos propios. Así que, hagamos como dice el Salmo 113, 9. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del munadar para hacernos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Amén. Salmo 113, 9. Qué gozo, ¿no? Ser madre de hijos, ¿no? Para mí, los hijos, los nietos, son un gozo tremendo, un gozo maravilloso. Pero también cuando veo el fruto de, a veces, el fruto espiritual en personas, ¿no? Qué gozo tan grande. Qué gozo tan grande. Por una sola persona que hayas podido influir, llevar a Cristo, a los pies de Cristo. Aunque solo te diera el Señor un solo hijo espiritual, o una hija espiritual. Qué gozo, qué alegría. Porque Dios es el Dios que multiplica. Multiplica los panes, multiplica los peces. Y multiplica lo que tú siembras. ¿Quién sabe cuánta multiplicación puede llegar a tener? Amén. Fíjate qué mujer más especial, Ruth. Esta mujer sigue a su suegra. La respeta. Ella claramente respeta al Dios de Israel. Lo deja todo. Su suegra le dice, puedes irte. No tengo más hijos que darte. Has quedado viuda. Busca otro esposo. Y ella le dice, tu tierra será mi tierra. Tu Dios será mi Dios. Y no solamente la sigue, sino que la ayuda. En este caso, la madrina es Ruth. Aunque su suegra es la anciana. Y es la madre. Pero la madrina aquí en este caso es Ruth, ¿verdad? Y ella va detrás de los segadores. Ni siquiera tiene derecho al segar. Va recogiendo lo que se va quedando. Y sirve en humildad, sirve en renuncia, sirve en sacrificio y ayuda a su suegra. ¿Y qué recompensa? Fíjate que voz le dice, voz la observa, es el dueño de las tierras. Y la dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra y después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conoces. Ya ve, recompense tu obra y tu remuneración. Se ha cumplido de parte de Dios bajo las alas, el Dios de Israel bajo las alas que has venido a refugiarte. Y ella simplemente le pide que le deje ir con las criadas. Y voz la deja, y no solamente eso, sino que no la deja escapar. No es tonto. Este hombre no era tonto. Era un hombre mayor. No parece que fuera el, como lo llamamos nosotras, el príncipe azul, ni mucho menos. Pero él dice, esta mujer ha sido capaz de dejar todo, de venir, de escoger al Dios de Israel. Esta mujer es capaz de servir, que ha ido al campo. No le ha importado no tener comida. No le ha importado pasar la vergüenza de ir detrás de los labradores. No le ha importado servir a su suegra hasta este punto. Y él dice, no, me la dejo escapar. Esta mujer es una mujer que vale, es lo que pesa en oro. Y la toma por esposa, claro. Y aunque ella no es de Israel, sin embargo, se hace parte de Israel. Y de Ruth desciende David y desciende el Señor. Amén. Así que, Ruth es una verdadera madre, aunque era la nuera, ¿no? Pero es una verdadera madre. Así que, fíjate qué maravilla la esterilidad a veces, ¿verdad? En Isaías 66, 7 dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz. Hijo, ¿quién oyó una cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y el Señor aquí, fíjate tú, 2.500 años antes del establecimiento de la nación de Israel. ¡Qué milagro increíble! ¿Quién puede imaginar? ¿Quién podía imaginar? Ni la misma iglesia cristiana, ni los cristianos, durante los últimos cientos de años, habían retirado totalmente a Israel. No pensaban que las promesas que están escritas para Israel fueran para la Israel natural. Pues, para la iglesia, nosotros somos el Israel. Pero no imaginaban que Israel iba a ser de nuevo una nación. Y Dios lo hace. Tenemos un Dios que obra milagros. No os miréis a vosotras mismas. No miréis vuestro alrededor. Señor, confiar en Dios, purificar vuestras vidas, limpiar vuestras vidas, quitar todo lo que estorba, toda la carne, todo el pecado, toda la vanidad. Si no lo quitáis vosotras, va a venir el fuego de la prueba y os lo va a quemar. Porque el cristiano que no edifique con realmente oro, piedras preciosas, espirituales, toda la paja, la hojarasca, el amor al mundo, el pecado, va a ser quemado. Va a ser quemado. No sé si son mil casas las que ahí en La Palma han sido ya cubiertas, casas preciosas, casas, algunas más sencillas, pero algunas palacios. Todo lo que no pongáis delante del Señor, todo lo que no edifiquemos correctamente va a ser quemado. Así que vale la pena que el Señor edifique. Y que vale la pena que el Señor haga ese milagro de nacimiento. Dice, pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Él no va a impedir los nacimientos. Él no va a impedir la conversión de las almas. Él no lo va a impedir. Así que confiemos que el Señor lo va a hacer. Y Pablo le dice a Timoteo, le recuerda, trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual tuvieron primero tu abuela y tu madre. Él le alaba a esa fe no fingida. Y hace alusión a su madre y a su abuela, que probablemente serían las que le ministraran el Evangelio, ¿verdad? Y tenemos que ser muy prácticas. La maternidad es práctica. A mí que no me digan tonterías. Es muy bonito pensar en tener hijos, pero luego a ver quién se levanta por la noche, cambia los pañales, aguanta las enfermedades y lucha por sacar adelante a sus hijos, ¿verdad? Es dura la maternidad. Y sobre todo muy práctica. Una madre tiene que aprender a ser enfermera, cocinera, médico, yo qué sé. De todo, ¿no? Tenemos que aprender a hacer de todo, porque la madre es la primera que ve al hijo enfermo, la madre es la primera que ve la necesidad práctica. Así que dice que cada uno con el don que ha recibido, que lo ministremos a los otros, dice Pedro en primera de Pedro 4, del 10 al 11, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo no soy igual que tú, ni tú eres igual que ella. Somos totalmente diferentes, probablemente de naciones diferentes, de culturas diferentes, de costumbres diferentes. Cada uno tiene dones diferentes. No lo olvidéis, pero necesarios. Cuando Dios te ha creado de esa manera, es porque Dios tiene un plan, un propósito para ti. Por lo tanto, escucha la voz de Dios y déjate que Dios te utilice donde estás, como estás en tú, con las posibilidades y el don que tú tienes. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que ministremos a cada uno en nuestra posibilidad, cada uno con nuestras necesidades y nuestros dones. En casa hay hermanas que tienen un don de una forma, unas cosen muy bien, otras son buenas cocineras, otras son enfermeras. Hay un poco variedad de todo. Hay preciosas cocineras que cada día nos hacen el primer plato, como Raquel, que está ahí, que cocina de maravilla. Pues cada uno con su don. Hay que ministrar y ayudar a los demás, ¿no? Y cada uno en la forma práctica y espiritual. Hay que edificarnos mutuamente. Es necesaria la edificación mutua. Busquemos edificar al otro. Busquemos edificar al hermano. Busquemos que el hermano no se quede en sus problemas, en sus necesidades. Edifiquemos. Si necesita cosas materiales, ayudémosle. Pero si necesita un consejo espiritual, sepamos aconsejar, consolar, etc. Usemos la profecía, usemos la palabra de Dios para ministrar con la palabra. Es importantísima la palabra. Y tenemos que dar palabra, porque es la palabra la que trae la luz, la que revela. Es la palabra. La palabra tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que leerla, conocerla. Y entonces podrá salir de nuestra boca lo que hay en nuestro corazón. Y podrá Dios utilizarte conciencia para una persona en un momento dado que necesita esa palabra oportuna, sea de corrección o sea una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, sea lo que sea, para poder ministrar a la fe, para que la fe del otro aumente. Aumentará la tuya mientras ayudas al otro. Tu fe crecerá también. Dios te dará a ti también si estás en esa disposición de servir. Así que ministra a los demás. Edifica con dones espirituales. Amén. Dice Pablo en Romanos 1, 11 y 32 porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así que seamos espirituales en lo práctico. Yo siempre digo lo natural es espiritual. El servicio Jesús dio de comer a cinco panes y dos peces. Primero llenó sus tripas. Primero tuvo compasión de aquellos que estaban con hambre y estaban lejos. Le habían seguido y tuvo compasión. Eso es ser espiritual. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste, visitar al que está en la cárcel. Eso es ser espiritual. Y después, dar la palabra oportuna. Pero a veces en el silencio también se muestra la espiritualidad. Cuando yo me convertí, si Dios no hubiera callado a la persona que me estaba machacando todo el día, puede ser que yo no me hubiera convertido. Pero en el silencio yo pude pensar y meditar. Y Dios habló a mi corazón. A veces somos un poco machaconas, ¿no? Yo si me hubiera seguido hablando aquella hermanita, quería convertirme a toda costa. Si hubiera seguido en esa línea, probablemente que, no sé, la hubiera estrangulado. Pero el Señor le dijo, cállate. Y obedeció. Y algo que era casi imposible de suceder para ella, cayó. Y yo empecé a pensar. Y el Señor empezó a obrar en mi corazón. Y a mostrar mi gran necesidad. Así que, a veces el silencio, ¿eh? Las casadas. Silencio a veces, ¿eh? Ser silenciosas. Es importante el silencio. Sobre todo, por eso os digo a las casadas. Así que, con sabiduría. Que el Señor nos dé sabiduría. Nos falta muchísima. Pero dice Santiago, ¿no? El que tenga falta de sabiduría, pídasela al Señor. ¿No? Y falta de sabiduría tenemos todas. Eso no tengo duda. Pero dice el proverbio 24, que con sabiduría se edifica la casa y con paciencia se afirma. A veces el silencio tiene que ser paciente, ¿verdad? Yo esperé nueve años. No digo que en silencio, pero casi. El Señor me tapó la boca. Y hubo que ser paciente. A veces hay que ser paciente. Y prudente. Así que, pero, con esa sabiduría y conciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y la mujer sabia es fuerte. De pujante vigor, el hombre docto. De pujante vigor, la mujer docta. No creáis que voy a empezar a hablar de los selles o de las sellas y los sellos, ¿no? Pero, oye, me gusta decir también la mujer. ¿Por qué no? Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está tu victoria. La mujer virtuosa, dice Proverbios 31, abre su boca con sabiduría y su ley de clemencia. La misericordia está en su lengua. Escucha el consejo, dice el Proverbio 19, 20, y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha la corrección. No podemos ser sabias si no recibimos corrección. La corrección nos hace estar en el camino. El yugo de Cristo nos guarda. ¿Cuántas veces queremos quitarnos el yugo, ¿verdad, el yugo? Yo me gusta mucho últimamente hablar del yugo porque sabéis qué es el yugo, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sepa qué es el yugo? ¿Tú no sabes qué es el yugo? ¿Quién más hay que no sepa qué es el yugo? Ven aquí, venid las dos. Venid, venid las dos. Se les pone a los bueyes, a las mulas. Estuve leyendo el otro día sobre los yugos y sobre cómo los usan en Uruguay. hay gente que se dedica a enseñar. Toman los animales jóvenes, es más conveniente que los viejos. Los viejos ya tienen sus maneras, ¿verdad? A los viejos es más difícil. Entonces, jóvenes y vigorosos. Y entonces, el que va a trabajar con un yugo tiene que ser cariñoso, enseñarles con paciencia, amarles, alimentarles, cuidarles. Pero el Señor dice que llevemos su yugo y el Señor va con nosotros en el yugo. Él va en uno de los agujeros del yugo y nosotros vamos en el otro. A veces no es fácil el yugo, aunque dice Jesús que es fácil. Perdón, he dicho una habla asfemia casi. El yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿cuántas veces queremos escapar del yugo? ¿Cuántas? Yo a lo largo de mi vida ¿cuántas veces he querido escapar del yugo? Sin embargo, el yugo, cuando he dicho, Señor, perdona, ayúdame a llevar tu yugo. ¿Qué ha hecho el Señor? Me ha guardado de tirarme por los precipicios. Te sales del yugo y ¿qué haces? Más que barbaridades. Te tiras por los barrancos. ¿Qué hace la gente joven hoy sin yugo, sin autoridad, sin sujección? ¿Qué hace la mujer hoy sin tener autoridad sobre ella, sin tener ninguna ningún tipo de sujección? Aborta, se divorcia, abandona a los hijos, trata de realizarse y destruye su feminidad. Se hace liberada, pero lo único que hace es destruir, destruir la familia. No se da cuenta que ha sido conducida por todas estas filosofías a destruir su propia familia, a arruinar lo más importante de la sociedad, que es la familia. y no se da cuenta de que ella, creyendo que es libre, es esclava del diablo. Es totalmente, está bajo el yugo del diablo, porque o tenemos el yugo de Cristo o llevamos nuestro propio yugo, que ya es bastante malo, o llevamos el yugo del diablo. Así que, sujetaos bajo el yugo de Dios. El yugo de Dios a veces va contra nuestra carne, no, a veces no, siempre va contra nuestra carne, contra nuestro ego, nuestra carnalidad, contra nuestro egoísmo. ¿Cuántas veces quieres quitarte a lo largo de mi vida? Llevo casi 50 años convertida, casi no, me parece, no me acuerdo, tendría que calcularlo, un día lo voy a apuntar, no se me olvide, llevo 50, 51 años, no me acuerdo. ¿Cuántas veces en estos años he querido rebelarme contra la voluntad de Dios? Y decir, Señor, yo no puedo, Señor, esto es mucho para mí. Pero Dios me ha guardado bajo su yugo y eso ha protegido mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo. Eso ha guardado mi familia, ha guardado mi casa. Vale la pena. Vale la pena que os pongáis bajo el yugo de Cristo. Vale la pena que no soltéis el yugo. Y el yugo es parecido a la cruz, ¿no? La cruz parece un yugo también. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Que no toma su cruz y me sigue, dice, no es digno de mí. Así que cada día, ¿verdad? Cada día revisemos ese yugo que está en su sitio. Amemos el yugo. Amémoslo porque nos va a librar de tantos errores, de tantas calamidades, de tantos desastres. Cuando uno mira para atrás y ves tantos que se han salido del yugo y ves las consecuencias, sus vidas muchas veces destrozadas, sus matrimonios rotos, hijos perdidos. Dice, Señor, gracias, que me diste la gracia de seguir bajo tu yugo. Amén. Así que recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Cada sábado los judíos celebran el Shabbat y leen la Sema. La Sema dice, oye, Israel, ya ve, nuestro Dios, ya ve, uno es. Único, en realidad. No es que diga uno. Perdonadme. Es muy importante esto. La verdadera tradición dice único. Es el Dios único. No que sea uno porque luego el Ojim es plural. Por lo tanto, hay una contradicción ahí. El Ojim es plural y ellos dicen el Ojim. Entonces, ya ve, es único. Amarás a ya ve, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay una historia increíble después de la cuando la guerra mundial, cuando toda Europa cayó bajo el nazismo. Las familias judías para que no mataran a sus hijos, para que sus niños no fueran a los campos de concentración, los entregaban a cristianos muchas veces o a organizaciones en los conventes, dejaban a los niños para que confundidos entre los demás niños no fueran masacrados. Así, cientos de niños se pudieron salvar, ¿no? Pero cuando pasó la guerra, soy tan tonta, bueno, cuando pasó la guerra, no, dejaros de aplausos, cuando pasó la guerra, hubo un hombre que quiso buscarse buscar esos niños judíos dentro de los lugares, dentro de los seminarios, dentro... ¿Y cómo los vas a encontrar? Le decían, no importa, tú déjame. Entonces, él iba al patio, reunía a todos los niños y empezaba a recitar la semana. y los que eran judíos salían con él a decirlo. Lo que enseñéis a los niños, lo que enseñamos a nuestros niños, ahí queda. Y él pudo rescatar, este hombre rescató y recogió y pudo rescatar a muchísimos niños del pueblo judío y pudo llevarlos, me imagino que los llevaría o a Israel, porque en ese tiempo llevaron muchísimos a Israel, o los distribuiría en otras familias judías. Así que, hoy se sacrifican los niños a los demonios, dice el Salmo 108-37 que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y hoy están sacrificando, primero los están matando en sus vientres, las mujeres los están destruyendo con el aborto, pero están sacrificando a sus hijos, a los demonios, están dejándolos. Y muchas veces entre nosotros el enemigo se mete y no nos damos cuenta que nuestros niños están cayendo bajo las ataduras del demonio a través de los vídeos, a través de cuántas veces estamos hablando últimamente muchísimo sobre la pornografía. En los colegios a veces los niños jovencitos de 11, 12, 13 años empiezan con los teléfonos y otros los compañeros les enseñan y queda una atadura terrible de pornografía. Hemos tenido jóvenes en nuestras familias, muchos jóvenes que han pedido oración durante largo tiempo porque han caído en la pornografía y es como cuando hubo las drogas, las familias cuando se quisieron dar cuenta a sus hijos ya estaban completamente enganchados. Nos pilla de sorpresa, el diablo se adelanta, no imaginamos que a través de los teléfonos, a través de la televisión puedan venir tantas cosas diabólicas y sin querer sacrificamos muchas veces a nuestros hijos, a los demonios por falta de vela, por falta de cuidado, por falta de protección y el mundo los está sacrificando incluso debiliberadamente. Hay una mujer en el Antiguo Testamento, Atalía, que mata a sus hijos y a todos sus nietos para quedarse ella como reina y tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, velar, velar, a estar atentos porque os digo que cuando caen en los problemas de la pornografía les cuesta muchísimo. Algunos han tenido que luchar y batallar mucho para ser libres. Así que velemos. Y por ejemplo, el TikTok, que tantos están usando el TikTok ahora. Yo un día entré por un tema me dijeron si en TikTok lo ves y lo primero que vi es una chica con un tanga por aquí con el culo así y digo pues esto es pornografía. Ya no hace falta meterte en páginas de pornografía. Entonces velemos porque de verdad nos las da el diablo nos las da pero bien y me incluyo que el enemigo nos se mete por todos los resquicios y por eso necesitamos mucha oración vela oración y los que no hemos vivido los problemas por ejemplo el problema de la pornografía o los que las familias que no imaginaban lo que era la droga no se pudieron imaginar hasta qué punto sus hijos quedaron ahí pero por eso hace falta sabiduría oración velar y orar por vuestros hijos vuestros nietos la palabra nieto no viene en la biblia es el hijo de tu hijo los hijos de tus hijos son hijos es un poco la sensación de hijos no os has parido no te tienes que levantar por las noches pero tienes esa misma sensación amén instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y si no llevas a tu hijo pequeño a servir al señor de pequeño como decíamos de los bueyes que se ponen el arado si no son de jóvenes de viejos hay más ataduras es una pena que a veces muchos de nuestros hijos se han perdido jóvenes que se tienen que perder ir al mundo para recibir el castigo del mundo para luego volver y es triste es una pena dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Yahvé los hombres se apartan del mal temor de Dios primero tenlo tú primero ten tú temor de Dios porque no escaparás como le dijo Marroquio a Esther no pienses que escaparás si no haces lo que Dios te dice tú y tu casa pereceréis dice no pienses que escaparás tú y tu casa pereceréis si no haces lo que Dios te pide ten temor de Dios eso es lo primero tengamos respeto a Dios Dios no es Diosito como decís en Latinoamérica perdonarme Dios no es Diosito Dios es muy grande creador de este universo y no os creáis que se va a conformar con que seamos a medias tintas ni se va a reír de nuestras cosas él va a llegar un momento en que hasta aquí dirá hasta aquí va a decir y muchas veces tiene mucha paciencia mucha misericordia tiene mucha misericordia es verdad justicia y misericordia está escrito en la verdadera Biblia en hebreo justicia misericordia aparece por toda la Biblia escritas las palabras de justicia y misericordia pero llega un momento en que Dios dice hasta aquí hasta aquí si estabais alguna dormida os he despertado también yo sé gritar no creáis que no así que temor de Dios primero nosotras y luego inspiremos ese temor de Dios amén no seamos blandos no seamos débiles no seamos flojos en la corrección hemos sido yo me acuso he sido a veces floja en la corrección sentimental me ha cegado los sentimientos pero mucho cuidado porque esto es serio y esto es vida o muerte vida o muerte y el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige dice proverbios 13-24 dice el proverbio 29-15 la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? a su madre la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre muchas veces nos avergonzamos ¿verdad? y estamos en tiempos serios en tiempos de alerta hemos pasado Yom Kippur ha pasado la fiesta de tabernáculos pero durante 40 días antes de Yom Kippur suenan las trompetas suenan los sofáres en Israel suenan cada mañana el sofá alerta arrepiéntete que viene el día del juicio piensa recapacita reflexiona suena el sofá viene el día del juicio y vendrá tarde o temprano viene para el que se muere ya para esta tierra viene sin duda así que tarde o temprano viene el día del juicio suenan los sofáres están sonando los sofáres aunque ya han pasado las fiestas el dión Teruá ya pasó la fiesta de la trompeta pero siguen sonando así que Isaías 54 1 qué preciosa esta palabra regocíjate o estéril la que no daba luz levanta canción da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Yahvé ensancha el sitio de tu tienda las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas no temas pues no serás confundida no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud no hay mayor vergüenza para una mujer en Israel que ser estéril como Ana verdad la madre de Samuel que estaba allí en el templo gimiendo y llorando porque quería un hijo y no temas no serás afrentada el Señor nos dará hijos e hijas y no tendremos vergüenza delante de él porque el Señor quiere hacerlo el Señor quiere hacerlo estás aquí por algo no estás aquí porque has venido a ver una corrida de toros o al partido de de los no sé no estás no has venido a ver una película divertida no has venido porque tienes algo en tu corazón que te lleva a buscar al Señor así que sigue adelante ponte bien ese yugo de Cristo ponte lo bien puesto afírmatelo no te separes nunca no dejes nunca que nadie te empuje o tú misma quieras salir de ese yugo y el yugo te va a llevar siempre en el camino un camino estrecho angosto difícil no nos ha prometido el Señor ir de otra manera mi camino es estrecho angosto y difícil y no es fácil necesitamos su gracia cada día amén pero es un camino de vida es un camino para vida eterna es un camino de vida para vosotras vuestras familias para que podáis ser madres de muchos amén pues que el Señor os bendiga y nos ayude a echarlo a hacerlo amén pues ánimo puedo orar vamos a orar Señor tú ves que no somos gran cosa en nosotras nosotras no podemos Señor qué capacidad tenemos ninguna Señor si no fuera por ti que tú vas en el otro lado Señor del yugo y tú nos conduces tú nos ayudas gracias tú eres el que tienes la fuerza tú eres el que sabes cómo caminar tú sabes tú eres el que nos vas a compartir tu fe el que nos vas a dar la provisión el que nos vas a dar lo que necesitamos Señor eres tú es tu gracia es tu fuerza es tu sabiduría en ti confiamos Señor queremos no queremos marchar Señor de tu camino queremos ser como Esther que dijo si perezco que perezca Señor queremos obedecerte hacer como aquella jovencita que estuvo dispuesta a poner su vida en riesgo danos esa gracia danos esa fuerza que podamos Señor traer victoria victoria sobre victoria Esther salvó la nación pero quizá nosotras solo podemos alcanzar alguno pero una sola vida vale lo que vale el universo entero Señor a tus ojos así que danos esa gracia de poder Señor salvar de poder llevar tu mensaje de salvación de perdón de limpieza gracias Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.